Buololó. Bueno, hoy grabo este vídeo para ver qué ruta tomamos en el canal de YouTube, ya que estamos en medio de agosto, hace muchísimo calor y estos días sinceramente tengo un mogollón de migrañas y tampoco es que me apetezca muchísimo grabar porque estoy todo el día entre el calor y el dolor de cabeza con ganas de quedarme en la cama. Pero bueno, no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro quiero saber la ruta que debemos tomar en el canal de YouTube, ya que el canal se sustenta por los patrocinadores y claro los patrocinadores me mandan material para que haga vídeos, haga reviews al respecto, pero luego por otra parte también quiero seguir haciendo pues las sesiones de fotos que hago, las grabo, mucha gente me estáis pidiendo contenido de la ZV-E10, de la A6700, pero claro, el canal tened en cuenta que se sustenta básicamente por los patrocinadores que son en este caso pues Skylum con Luminar, KF Concept, Ulansi, quien más por ahí, Viltrox y claro, me veo en la obligación de tener que hacer reviews de material fotográfico como si fuera una teletienda, básicamente. Y bueno, no sé qué tal se escuchará, hace muchísimo viento hoy, lo siento si se oye un poco chungo, pero es lo que toca. Y bueno, pues el tema es el siguiente, que me han mandado mucho material durante todo este verano, tengo luces de Viltrox, objetivos de Viltrox, una mesa muy interesante de Ulansi para streaming, trípodes de KF Concept y claro, me veo por un lado muy agobiado porque yo quiero hacer mi contenido, pero también debo corresponder a todas estas marcas que gracias a ellas pues puedo seguir con el canal de YouTube. Muchos me habéis pedido también reviews de software, edición fotográfica, pero tenéis un montón de vídeos al respecto en mi canal de YouTube y bueno, pues llevo ya mucho tiempo que voy haciendo, sobre todo cuando salen novedades de Luminar, hago los vídeos, pero lo demás, lo que son tipo cursos, pues los pasé a la plataforma de Patreon, ya que tened en cuenta que las marcas tampoco me pagan una exageración. Y el tema es ese, que todo el tema de cursos, pues ya lo dije que los iba a hacer en Patreon y por el módico precio de 3 euros, pues los tenéis allí, 3 euros al mes. Y luego pues me estoy esforzando en grabar cursos completos para que los podáis comprar al completo y no tener que esperar semanalmente, ¿no? Pero claro, ahí viene todo el dilema. Me ha bajado mucho el canal de YouTube por el tema de que no subo programas de edición, pero claro, yo y mi hijo comemos de esto, básicamente. Y por lo tanto, pues he tenido que tomar esa determinación. Bueno, quien lo quiera comprender, pues bien, quien no, pues bueno, pues buscar otras alternativas. No me voy a enfadar al respecto. Pero es eso, el canal de YouTube se sustenta gracias a Patreon y gracias a los patrocinadores, que en este caso, pues ya he mencionado algunos de ellos, son bastantes marcas las que cuentan conmigo, con mi apoyo, con el suyo, con sus productos y bueno, pues me veo obligado a tener que hacer más reviews en el canal de YouTube, como si fuera una teletienda, pero bueno, tened en cuenta que solo voy a ir publicando reviews de productos que me parecen interesantes. De hecho, he recibido un montón de productos que no habéis visto vídeo ni veréis, porque son irrelevantes esos productos o no me han parecido de la suficiente calidad como para mencionarlos. Y de hecho, por culpa de eso, he perdido muchos patrocinadores, pero es lo que hay. No quiero venderos mierda directamente, simplemente pues lo que me parece correcto lo haré, lo que no, pues no os lo voy a recomendar, simplemente porque me paguen por ello. Por lo tanto, he tenido que rechazar bastantes marcas, bastantes productos y bueno, pues es lo que toca. Y ahora pues me gustaría saber qué opináis al respecto y si os parece bien la idea de que en el canal de YouTube sigamos con sesiones de fotos, sigamos con reviews de material fotográfico, de vez en cuando haré algún vídeo de edición fotográfica, pero todo el tema de cursos lo dejaré para Patreon. Así que quedan vuestras manos y me gustaría saber lo que opináis al respecto, así que espero feedback, que me hagáis comentarios y poco más. Siento por la chapa, pero ya os digo, estas semanas estoy muy jodido, no puedo grabar apenas y hoy me estoy esforzando un montón porque tengo una migraña que me quiero morir. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.